Chile, en Copiapó, de Chile, y sí, balance positivo, realmente fue una gira extraordinaria, donde estuvimos no solamente en Copiapó, sino estuvimos en otras localidades vecinas, como Vallenar y Huasco, que eran las dos localidades donde nos mandaron para hacer la obra, y en todos los lugares fuimos muy bien recibidos, no solamente por la gente de la organización, sino también por el público, así que nada, contentos. ¿Qué experiencia positiva, la primera vez que iban a este festival? Sí, a Chile la primera vez que íbamos, habíamos estado ya en otras ocasiones en el Festival de Quito, en Ecuador, y sí, íbamos con las expectativas de siempre, de compartir experiencias, de pasarla lindo, de disfrutar, de conocer la geografía del lugar, no solamente las obras de los compañeros, y sí, la verdad que bárbaro, no solamente el adentro de la sala, sino todo el entorno, los días que convivimos con los compañeros, porque estábamos todos los grupos juntos, en un momento dado llegamos a estar cerca de 80 personas, 22 grupos, cerca de 80 personas compartiendo la cena. ¿De toda Sudamérica, de muchos lugares? Sí, había de Perú, había de, bueno, muchos de Chile, había de México, de España, así que nada, felices por eso, ¿no? Y bueno, y ver la onda que le meten, porque la verdad que hay que organizar un festival así, no solamente desde lo económico, sino desde lo estructural, realmente es importante. Bueno, como crítico, ¿cómo estamos a nivel local comparando con ellos? No, no, cada uno, digamos, cada uno tiene su cultura, su forma diferente de ver las cosas, no está mal ni lo uno ni lo otro, simplemente que son diferentes culturas, y uno apuesta de una manera, otros de otra, pero todo es válido. ¿La obra que llevaron ustedes? Fuimos con Rotos de Amor, la obra de Rafael Bruso, una obra que la venimos pateando ya hace rato, que ya está próxima a cumplir 40 representaciones en cualquier momento. Y no, a la gente la disfrutó muchísimo, siempre uno tiene miedo, porque la obra tiene mucho chiste argentino, mucha muletilla argentina, que la gente a lo mejor capaz que no capte ese lenguaje nuestro, ¿no? Pero sí, si la gente se divirtió, la pasó a Bárbara. ¿Cuántos fueron de ustedes? Nosotros viajamos seis, los cuatro que actuamos, más Federico que hace la asistencia y Daniela que nos hace la asistencia en el escenario. Y nada, fue un gran esfuerzo, no solamente desde lo físico, sino también desde lo económico, porque muchos tuvimos que... ¿Y todos los gastos lo tenían? Claro, esa semana, por ejemplo, muchos chicos no fueron a laburar, u otros pidieron sus vacaciones en ese momento. Y también el gasto, ¿no? Porque, bueno, costeamos los pasajes de acá a Santiago de nuestro bolsillo. Y, bueno, después a partir de Santiago el festival se hace a cargo de todos los traslados. Pero, bueno, fue realmente un esfuerzo importante. Pero, bueno, bienvenido sea, porque estuvimos representando a Pilar y creo que bien, ¿no? Bueno, ¿y de ahora en más? Bueno, ahora en más, nada, volvimos hace poquito. Y empezar a ver qué vamos a hacer de nuevo. Este año seguramente, aparte de seguir con desván, con rotos de amor y con bodas de sangre, la idea es hacer una... estrenar algo que ya estaremos fijándonos en los próximos días qué es lo que vamos a hacer. Máxime, que es un año muy importante para el grupo, porque en noviembre la comedia del Pilar va a estar cumpliendo nada más y nada menos que 50 años de actividad ininterrumpida en el partido del Pilar. Así que están preparando, van a preparar. Sí, algo vamos a hacer, algo haremos. Es en noviembre la fecha, pero, bueno, la idea es trabajar durante todo el año como lo venimos haciendo. El año pasado hicimos cerca de 50 representaciones, viajando mucho, saliendo mucho. Y, bueno, es un, como te decía, un esfuerzo enorme porque somos un grupo de teatro independiente que nos autogestionamos. Y, bueno, cada salida, cada llenada de combustible del auto sale de nuestros bolsillos y a veces es realmente complicado, más en estos tiempos. Pero, bueno, ahí está, le estamos siempre poniendo el pecho.